Queridos amigos, los invitamos a que sigamos caminando por los caminos polvorientos de la Bolivia profunda para conocer la actividad agropecuaria de nuestro país. Pese a los problemas sanitarios y a la pandemia que atravesamos, la producción en el agro para que se alimente la gente no se detiene. Por eso seguiremos hablando y compartiendo con la actividad agropecuaria de nuestro país. Los esperamos los domingos a las 8 de la mañana y su reprise los sábados en el mismo horario. Los esperamos este domingo a las 8 de la mañana. Reprise el próximo sábado en el mismo horario, solo por cadena A, la red de mayor crecimiento.